Y hola amigos, hoy vamos a jugar Free Fire. Vamos a iniciar una partida. Ya, a ver, carga. A ver, ya estamos aquí. Vamos a esperar a que empiece. Bueno, ya va a empezar. A ver, empieza. Ya. A ver, vamos a saltar. Ahí van todos. Me voy para allá, mejor que hay uno. Ya estamos yendo para allá. No, no quiero eso. Vamos a buscar más armas. Ahorita solo tengo esta. Aquí hay una. Vamos. Aquí está. Ya, ya tenemos armas. No, no sé si este chaleco. No, no. Pausa. Pausa. No, perdón. No hay. Hasta allá hay una. Ah, no. Ahora vamos a buscar. Hasta allá hay una. Una. No. Ahí hay una. No. 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 Una bala, vamos a ver que traía, rápido, no, 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 ya me mataron, bueno, ya me mataron, vamos a elegir otro personaje, a ver, este, este, y vamos a, vamos a saltar, oh, ya ya va a empezar la partida, ya ya empezó, a ver, vamos a ver cómo es aterrizar, vamos a ver qué hay por acá, ya, vamos a ver, vamos a ver, y hay aquí, he encontrado unas armas, esta, a ver, vamos a ir para la, la casita que está aquí, aquí, no, alguien me viene, está corriendo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, por acá, creo que había alguien, no, esto es rodeado de muchos, va a recargar, a ver, a ver, me voy a curar, aquí está, a ver, no hay más, y ya se fue, esta vaca, a ver, dónde está, una chile, ya tenía un arma, me voy a llevar la mía, ahí está, no suena, a ver, si hay una, y, a ver, que, listo, o, creo que allá había uno, hasta allá hay uno, No, no le doy A ver, vamos a ver por allá Por allá vi que sí estaba lleno A ver, no sé dónde se esconde Hasta allá está uno Ya encontré uno que está por allá Porque no viene Vamos a ir por acá Vamos a ver si tenía más balas Rápido que ya está veniendo la zona segura ¿Dónde hay más? Ya quedan 31 Hasta allá hay uno ¿Dónde hay más? A ver Estoy allá ¿Dónde hay más? Ya no hay ¿Dónde están todos? A ver A ver A ver ¿Dónde hay más? No están A ver A ver ¿Dónde está? Listo Listo Tema, 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 tema Toma, toma, toma Otro menos A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Voy a ir por acá, me voy a esconder Hasta allá Hasta allá A ver Hay 17 más Voy a cambiar de arma No, 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 no No, no, no La zona segura Corre, 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 corre Corre, corre Corre ¿Por qué no se muere? Ok Ya Ya no tengo palo No se recarga Pues creo que yo no tengo balas Quedan cuatro vivos Bueno, dos El último, ¿dónde está? Para ganar No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gané! 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 ¡Gané!